La fama que usted le llama ¿Qué fama? ¿Cuándo te llamo de fama hermano? Popular, ante los vellos No, 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 yo de mí digo A ti no te conocen ni el pelo A ver, yo de mí digo No se confunda Cuando a uno, la gente A que me diga que yo no conozco Que a mí nadie me conoce ¿Qué culpa tengo yo que los medios? Yo converso con gente importante Hasta más que la que tiene usted ¿Cómo les va? Muy, muy, pero muy buenas noches Este es Polémica Deportiva Edición NAY Comenzamos el programa Con un recuento de lo que Se viene dando hasta esta hora De la noche Hace un instante Oficialmente ha sido Declarado por parte del Ministro de Salud La tercera ola ¿No? Minsa confirma la tercera ola Hay que cuidarse mucho Hay que cuidarse mucho Pese a estar vacunados Esto se veía venir Con los protocolos que Se tienen que Respetar, ¿no? Respetar Ojo que las consecuencias Que se vienen Por no acatar Estas normas Pueden ser funestas Pueden ser Muy, pero muy tristes Así que Habrá que ver Cómo se maneja Esta situación Insisto Amigos Sabonados Hay mucha gente Que Le da la espalda A esta situación Con ellos no es Pero después Nos quejamos ¿No? Nos quejamos Ojalá el gobierno Pueda campear Bien esta Esta situación Y Y se puede desarrollar De la mejor manera La vida cotidiana De los ciudadanos Al menos en nuestro país ¿No? Al menos en nuestro país Y Volviendo A lo del fútbol Hay Compromisos pactados El detalle es Con el aforo de público Sin el aforo de público Pero Definitivamente Hay que tomar Con pinza Esta situación Michael Vázquez Buenas noches ¿Qué tal? Sandro A todos los amigos De Polémica ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bueno, no han dicho nada Los del Minster Simplemente inició La tercera ola Van a ampliar Más lugares Donde la gente Va a poder ir A sacarse las pruebas Yo pensé Que iban a haber Otro tipo De medidas Pero bueno En los del gobierno Realmente Bueno Mejor no opino De eso Porque estamos En un programa deportivo No político Yo hubiera tomado Otras opciones Si están esperando Que la gente Se cuide No va a pasar ¿Por qué cada cosa? La gente La gente Pero ¿Por qué? Porque los amigos Dicen que estudiaban Estrategias Que hablaban No tienen Que el perigo No lo conocen Ni el perro Lo que se le ha llamado A ver No confundamos Que te digo El público No confundamos La exposición La exposición La exposición La exposición Las penpes ¿Por qué? No de vidios ¿Por qué? A mí nadie No de vidios No de vidios Aquí donde conocen Es el perro Te conocen Que la gente De vidios No se confunde Que diciendo Siemos que amigo Ha hecho La gente De vidios La gente Que la vida Que no se conoce Que a mí nadie Me conoce ¿Por qué culpa ¿Qué culpa te cuento en Chinox? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Está bien. Hasta más que la que tiene usted. Pero nadie te saca por el ningún sitio. Por esto, nadie te saca por el ningún sitio. Confundir acá el público. Eso sí no te lo va a permitir. La exposición, si no sabe, conmigo va a aprender. La exposición a te lo pedido. Si a usted le gusta que sale en este lugar, que en estos medios, todo el otro. O sea, porque a usted obviamente le piden una foto en la calle, que ya esté en el aire. No se confundan, señor. No me conoce nadie. No me conoce nadie. No tengo más conocimiento que usted. Se lo digo. Más conocimiento que usted. No si acaso. Yo no entiendo por qué esta conferencia. Estudio periodismo. El periodismo se arrancó la tercera ola. Para eso han hecho una conferencia, digo yo. Y simplemente para decir, solamente se van a abrir más puntos de sacarse pruebas antígenas. O sea, eso no lo podías haber hecho en un comunicado nada más y salir a pagarte como un pelotudo a explicar que ya inició la tercera ola. Cuando eso todo el mundo lo sabe, digo yo. Bueno, pues hay cada político en este país. Dios mío. Somos muy generosos realmente a veces cuando vamos a votaciones, ¿no? Porque uno va a votar pensando en que estos tipos son capos y la verdad que... Y algunos tienen título y todo. Tienen maestría, ¿no? Pero... Dios mío. Una sarta de impresentación. Dieciocho jugadores del Sporting Cristal. O mejor dicho, dieciocho personas entre jugadores, comando técnico. Porque el comunicado es clarito. Ayer lo da el Bois. Tres contagiados en el testeo que se le hizo. Pero en el tema de Sporting Cristal, dieciocho contagios. ¿Ah? El cual Sporting Cristal, el día... No sé si el día jueves, miércoles o jueves, tendría que haber jugado contra Ayacucho. ¿Ah? Eh... El jueves o el fin de semana. El fin de semana, ¿no? Porque cuando presenta... ¿Cuándo es la presentación de la U? El sábado. El sábado. El sábado. Ya, ya. Arranca las seis de la tarde. Ahora hay que ver cómo va este partido. Vamos a indagar a ver qué... Cómo va este... O sea, el partido se va a desarrollar sí o sí. Eso sí. Pero el 30% de aforo, vamos a ver cómo se da. Ojo. Ojo. Pero el mismo sábado jugaba Cristal con Ayacucho. Partido amistoso, ¿no? Partido de preparación y todo lo demás. Lo han suspendido. No va más este partido. Sí. No va más este partido. ¿Ah? No va más este partido. Es entendible, ¿no? Por el nivel de contagios en Cristal, ¿no? Sería descabellado que el partido se dé. Mañana sí va a haber un amistoso en Cusco. Eh... Entre Melgar y Cusco FC. Mañana va a haber un amistoso. Entre Melgar y Cusco FC. El equipo de Melgar ha viajado al Cusco. De Arequipa a Cusco no hay mucha diferencia. No hay contagios ahí. Así es. Y ellos mañana tienen un amistoso. Cuadro que están en preparación. Bueno, de parte de la Liga 1, ellos continúan con la fecha. Veintiuno de enero no se cambia. Ojo. Para esas voces que decían que se va a postergar o que tendría que postergarse el inicio del campeonato. Me decían de muy buena fuente que esa fecha queda. El detalle es que todavía están coordinando si es en Lima o descentralizado. Sí. Si es en Lima o descentralizado. La pelota está en la cancha del Minza. Ojo. La pelota está en la cancha del Minza. Eso es lo que están buscando en la Liga 1. El señor Víctor Bellicencio, que es el gerente de la Liga 1, lo tiene claro. El torneo va y va. El detalle es si se juega descentralizado. Y si se juega descentralizado, ya esto también, al margen del gobierno central, cada región tiene sus normas, ¿no? Claro. Regías a la magna, que es el gobierno central. Pero van a esperar hasta esta semana, que es lo que se define. Pero de que comienza, comienza el 21 de enero. Ahora, si es por un tema de salud de los jugadores, todo debería jugarse en Lima. Para evitar esos, los viajes y los trayectos. Y como se ha venido dando en estos dos años, ¿no? Con los protocolos, que también han sido vulnerados y esto está. No es un problema, pero minimizar el riesgo. El detalle es que no hay billetito en la federación. Y el dinero es que tienen que pagar las canchas de entrenamiento, la movilidad y todos esos gastos. Cosa que se libera la federación si esto va cada uno a su terruño. Y eso cuenta por... Va por cuenta propia, como quien dice. En ese detalle están, amigos abonados de Vez Cable, en el tema del inicio del torneo nacional. Todavía no le podemos dar una información acerca de si se va a desarrollar solo en Lima o en provincias, en sus diferentes regiones. Así es. Bueno, vamos a iniciar también un poquito interactuando en redes sociales. Es lo que hacemos nosotros en la noche con nuestros amigos abonados. Muchas gracias a los que siempre nos permiten ingresar a sus hogares. Y siempre están con nosotros, ¿no? En todos los programas que transmitimos. Siempre están pendientes, dándole like, compartiendo la transmisión a través del Facebook de Vez Cable Sports, Canal C. Un saludo para nuestro amigo Remax, por acá nos decía, manden saludos para la gente de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias a para toda la rita gente de San Juan de Lurigancho, ya saben, a seguir cuidándonos, señores. Henry Millones dice, el gobierno debería enjuiciar a los que vulneran las normas. Dice, no es justo que uno las cumpla y los que tienen plata no. Bueno, es real, ¿no? Este es el país de la maravilla. Eso es, por ejemplo, yo le preguntaba a usted, al otro colega Marcos, dígame algo nuevo. ¿Qué se puede hacer? Sí, la norma está. No, pero uno se tiene que cuidar porque la norma está. Por favor. Eso no se va a dar acá, pues. Acá tienen que usar medidas más drásticas. Entonces, apliquen la norma. Acá tienen que hacer medidas más drásticas. Simplemente que acá. No lo hace el gobierno, pues no lo hace. Pero eso me hubiese dicho hace un rato. No lo hace. Eso me hubiese dicho hace un rato, desde la tarde que vengo preguntando. Pero si eso es lo que estoy diciendo, pues, señor, siempre digo eso. Yo promulo con eso. No, mira. Han descartado las cuarentenas, ¿correcto? Han descartado las cuarentenas. Pero, por ejemplo, el alcalde de Lurín... ¿Cómo se llama el alcalde? ¿Cómo se llama el alcalde de Lurín? Si nos ayudan los abonados, sería fenomenal. Debe ser bien durado. Para dar su nombre del señor. Y el alcalde de Lurín ha mandado a que clausuren el local donde hicieron la fiesta de Paolo Guerrero. O sea, ya después, ¿para qué ya? Cuando ya todos se contagiaron. Cuando ya todo hubo un alboroto. Cuando ya todo... ¿Ah? O sea, después ya, ¿para qué? ¿Por qué no fue antes, señor, que se va a realizar una fiesta aquí? Ok, clausurado. No me entra nadie. No, ya el otro día. O sea, nos quiere agarrar... Somos caídos al palo. Bueno. Esa es una buena, por ejemplo, una buena opción. Enjuiciar, ¿no? A los que realmente atentan contra la vida de los demás. Porque ese es atentar contra la vida del proje. Señor Maicon. Sí. Sí. Bueno, es real. Acá se deben tomar medidas más drásticas. Saludos para Carlitos Godoy en San Juan de Lurigán. Chuitza Cérrimo de Universitario de Deportes. O sea, deben suspender a Chentujé por asistir al cumpleaños de Paolo. Y por decir que Bill, que es mejor que el paraguayo, este... Bueno. Bueno, no, no. Usted no ha asistido al cumpleaños de Guerrero. Usted ha estado por el sur, pero no ha asistido al cumpleaños de Guerrero. Está bueno. Ha estado en otras. Saludos para Alexinho, del Grupo Los Valencianos. Dice, ¿qué se puede hacer? Dice, tome nota. A los que no se quieren vacunar, firma de declaración jurada de no atención en caso requiera hospital listo. Si se enferman, ya fue. Ahora, ahora. Inclusive se han dado y visto marchas. Hoy estaba viendo Canal 7 en la tarde, después de ese programa. Y vi que se ha dado una marcha, no sé si fue en Madre de Dios o en Huánuco, donde han salido varios que están en contra de la vacuna, ¿no? Y que han dicho que se les permite ingresar a bancos así no estén vacunados, porque no pueden hacer ningún trámite y no se quieren vacunar. Esa gente, ¿qué tienen la cabeza, hermano? ¿Qué tienen la cabeza? Eso tienen ese, pero ese de hace cinco días sin fermentar, porque los tipos no piensan, ¿ah? Una cosa es loco, que digas que no a la vacuna, por favor. ¿Dónde estás? Ahora. Tú decías algo claro en la tarde que yo te di like, porque tú dices, no el país, el país es hermoso, pero hay cada gente, hay cada gente en este país, realmente, que termina malogrando todo, hermano, termina malogrando todo. Ahora, hay un detalle con lo de aquel... ¿Qué dijo sobre Vilcano? Ya eso lo hemos tratado hasta el cansancio. Lo del tema de la tercera ola. Estamos en un momento crítico. Así que no nos lamentemos después por cosas que están pasando. Y un porcentaje alto, y esto no me lo estoy inventando ni nada, son porcentajes del MinSA, es que los no vacunados ahorita están sufriendo los estragos del COVID, como es evidente, como es evidente, no estamos descubriendo nada. Es lo normal, sí. Y hay un alto porcentaje de fallecidos con gente que no tenían ni, al menos ni una vacuna. O sea, en conclusión, no se habían vacunado y han fallecido. Murieron en su ley. Hay gente que dice que ese es un chico, que esto, que el otro. Murieron en su ley por no vacunarse. Es un dato de gobierno. Sí, es real. Es real. Saludos para Chester. Se extrañaba a Chester. Se extrañaba escuchar a Chester. Está molesto, está molesto. Bueno, ¿quién no va a estar molesto? Yo pensé que cuando emiten un comunicado y dijeron va a haber siete y treinta, conferencia de prensa del MinSA, por la tercera ola uno pensó en ver otras medidas drásticas, porque realmente el nivel de contacto se está creciendo. Pero lo ves al ministro parado con su lente y que empieza a decir lo mismo, lo que todo el mundo sabe. ¿Y a quién no le molesta? Pues, hermano, por favor. Para eso hacen de que... Para eso han hecho que suspendan, señores. Esto es guerra. Me cortan la transmisión. Esto es guerra por escuchar lo mismo. Por favor. Me hace amargar. Está viendo mi programa. Y me corta para escuchar que... Bienvenida a la tercera ola. Dios mío, por favor. Entonces, qué ricos políticos tenemos. Este país no cree ese, pues, no. Las cosas como son. Ya no sigo porque ya me río. Hoy día me estoy riendo y mucho. Hoy día me estoy riendo y mucho. Saludos para Alberto Valindo, señor Osito. En mi trabajo unos paraguayos se están burlando de mí porque le dije que Vilca es mejor que Almirón. Intente poner el análisis a este alto. Dice el señor Chentuje y se burlan, dice. A ver, señor, lo que ocasiona con lo que ha dicho el señor Centurión. No, no, no. Se están burlando de la gente. Se burlan de los peruanos, señor. No, no, no. Se están burlando de ustedes. No, porque yo sigo... Se están burlando de los peruanos, señor. No, ese es lo que... No, no, no. Perdón, perdón. Ese es lo que usted está diciendo. Yo acabo de hablar... Usted me dijo que habla con amigos paraguayos. Y yo le voy... Mira, lo he invitado a un amigo paraguayo, un colega paraguayo que ve el programa, Juan García. Juan García. Pero le ha dicho que Vilca es más técnico que Almirón. ¿Y sabe lo que me dice? ¿Y sabe lo que me dice? ¿Y sabe lo que me dice? Acá está, me dice. Mira, condiciones técnicas la tiene Almirón. Pero me dijo algo que me quedó que realmente... ¿Qué le ha dicho? ¿Sabes qué me dijo de Almirón? Me dijo... ¿Qué le ha dicho? Y estando en el Newcastle, ¿ah? Ya. Que nosotros quisiéramos tener a un jugador en el Newcastle. ¿Y sabe qué me dijo? Es un... Es el... Es el jugador interesante en Paraguay. Es uno de los mejores. Pero mira lo que me dijo, ah. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Me dijo... ¿Qué le ha dicho? Pero no exploten la selección, me dijo. Oígame. Yo me quería... Oye, estás seguro. Escúcheme, pues. Escúcheme. Oye, tú estás loco. ¿Cómo Almirón? Si es un tremendo jugador. Oye, le dije así, ¿no? Y ese... El titular en tu selección me dice... Mira dónde está Paraguay, me dice. Este jugador, ustedes lo ven ahí en el Newcastle, como ustedes estuvieron a Solano, como estuvo a Espría. Lo voy a invitar al programa. Y me dice... Pero acá le cuestionamos. Es un buen jugador. Y repitió lo que te dije en la tarde. Nosotros teníamos fe de que está en un buen equipo, en la Premier League, pero como todo sudamericano quiere ver a un jugador, pues en uno de los equipos top. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan García, ¿no? Juan García, Juan García. Juanito. Y yo me quedé sorprendido. Bueno. Porque... Pero déjame terminar, pues, para que entiendan. No, no. Pero es que yo pensé... Yo pensé que los periodistas pedorros solamente existían en Perú, pero también veo que en Paraguay también hay varios aineteros que se van a la broma, ¿no? Decir que Almirón... ¿Usted le parece lo que me está diciendo Almirón es una broma? Puede tener cierto. Puede estar cierto. ¿Cuántas veces nosotros decimos Carrillo? Carrillo debe estar en el Real Madrid, en el Barcelona, y Carrillo está en Arabia. Y Carrillo es el mejor de la selección. Y afuera, Carrillo lo ven como un crack. Es el diferente, dice. Afuera, por eso, cuando estás afuera, los de afuera dicen, ¡Ese Cueva es espectacular! El señor Lívar McLeod le revienta a Cueti. Pero nosotros acá, ¿qué decimos? Si tú quisieras, Cueva. Nosotros quisiéramos ver a Cueva en el Real Madrid, en el Barcelona, un equipo top. Y no está. Pero afuera le revientan, Cueti. Nosotros lo criticamos. Y este paraguayo, le dije, mira, hay un chico, Vilca. Te lo google. No, no, no me lo googlees. Me dice, ¿cómo no voy a saber si en su momento dijeron que era el sucesor de Almirón en el equipo? Si lo conozco. ¿Qué te parece, Vilca? Me dice, un jugador con muy buenas condiciones. No, no. Usted ya se pasó. Ya. Muy bien. ¿Quién ha dicho que Vilca era el sucesor de Almirón? ¿En dónde ha salido eso que Vilca era el sucesor de Almirón? No, usted ya. No, usted ya se consagró. Usted no. Ya, usted ya le doy ya. A ver, a ver, a ver. Mira, eso que estamos 4 de enero, yo mañana voy a ir a comprar una copa y le voy a entregar la copa de, bueno, pues, el zainete del año 2022. Usted ya me está hablando ya. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, a ver. Ya, a ver, a ver. Mañana le doy la copa, señor, no se preocupe, porque usted ya ganó ya. Y eso que el año recién. Usted no procesa lo que le digo, ¿no? Ay, Dios. Voy de nuevo. Usted también hay que decirle las cosas con manzana, como su sensei. Le estoy diciendo que al colega le dije, hay un chico Vilca. No sé si lo conoces, te lo mapeo, te lo googleo, te mando sus datos. No, no, no. Sí lo conozco, me dice. Este chico llegó al Newcastle y se hablaba que era el sucesor, él me lo dijo, yo no, de Almirón. ¿Correcto? Y si tú revisas algunas informaciones cuando él llega, sale, sale el sucesor de Almirón, el sucesor de Almirón. Bueno, cada medio sabe cómo vende al jugador que es todo. Entonces, París Algan, escucha bien, el tipo me dijo, me parece un buen jugador con buenas condiciones técnicas. Me dijo, y yo le dije, para mí es más que Almirón. Y ahí, cuando le dije más que Almirón, me dijo, no me dijo ni sí ni no, me dijo, a nosotros Almirón estamos esperando que explote más en la selección. Por eso la selección está abajo, me dice. Usted tiene más chance de clasificar que nosotros, que nosotros los paraguayos. Y tenemos este Almirón que juega en el Newcastle. Eso fue lo que me dijo. Y lo he comprometido a invitarlo a él o a García al programa, para que nos explique un poco qué es Almirón. No, no se ría. Y de repente la sonrisa que usted tiene va a quedar desenmascarada cuando el colega se lo diga en vivo. Y usted va a entrar al detalle y ahí quiero ver dónde queda su sonrisa. Te estoy diciendo textualmente lo que me dijo el colega. Y cuando le invite... No, pero te estoy diciendo... Usted es el colmo ya, ¿no? No, no, no. Escúchame, pues. Usted es el colmo. A ver, a ver, a ver. A ver, o sea, ¿tú crees que yo no he hablado con el periodista? ¿Crees que no he hablado? Yo no te estoy diciendo que usted, pero ya no solamente... Usted es el colmo, nada más voy a decir. Pero te estoy hablando... Pero no es el colmo. Te estoy dando una precisión. Te estoy dando un comentario. Hasta a usted mandarlo al Coraca no creo que no es suficiente. No. Para mandarlo a otro lado. A ver, a ver, no. A ver, a ver. No puedo. A ver, señor. Me trato de controlar, pero ya usted es el colmo. Ya no puede. Miren lo que está diciendo. Dios mío. Almirón. Vilca. Lo conocen. A Vilca no lo conocen en Paraguay, señor. Acá hay un mapeo acá en el país. Y además varios peruanos no conocen a Vilca. Le ponen la foto. Lo conoces a él. Así con Rupert Calle. Le van a decir, ¿quién es ese chico reguetonero? Es un rapero. Acá en Perú ni lo conocen a Vilca todos. Por eso. Y lo van a conocer en Paraguay. Por eso. Y encima me sale con la burrada de que... Por eso. Le decían que era el sucesor de Almirón. El sucesor. Y después me inventa su nombre. Juan García. ¿Cuál era su segundo apellido de García? Juan García Mamadi. José Mamadi. Juan García. Juan García. Juan García. Juan García. Juan García. La ignorancia. Dése cuenta de lo que habla. Dése cuenta. Miren lo que me está diciendo. Dése cuenta de lo que habla. Por eso. Usted se debe de un público. Por eso. Se debe de un público. Por eso. Por eso. Lo peor es que. Yo estoy quedando mal. Yo me estoy quemando lo peor. Por eso voy a pedir mi cambio ya. Pues yo me estoy quemando con usted. Porque estoy metido en su circo que usted crea. y la gente me dice, ese también es otro payaso entonces, mis 11 años de carrera se están yendo también por los suelos, señor miren lo que habla, por favor lo estoy dejando hablar lo dejo hablar, porque la verdad me cansa polemizar con usted porque acaba de decir algo por eso nos miran mal afuera, acaba de decir algo ojo, clarito en Paraguay no lo conocen a Bíblica todo periodista aprenda, tome nota tiene que tener conocimiento de algo por eso que hay niveles de periodistas y que tú me digas déjame, ya te dejo hablar cuando tú me dices ese ni lo conoce, le está faltando le está faltando el respeto a los periodistas a este periodista o sea, el pueblo paraguayo, repite, no sabe quién es Vilca, pero uno por la profesión tiene que saber quién es cuando un jugador llega al equipo del Alphate o al Alphayat correcto tú tienes que investigar qué jugadores hay en ese equipo nacionalidad cuáles son los referentes tú tú como periodista el pueblo peruano no la afición no porque no es un deber no lo conoce hay jugadores que están en la primera división que de repente el público ni siquiera sabe quién es el carrilero del equipo del Stein quién es el marcador del equipo de no sé de la Unión Comercio hasta que ya agarran un lado de Mediatez y ya el pueblo los identifica pero mira lo que acaba de decir no que en Paraguay no lo conoce o sea, el periodista no lo conoce bueno, ya ya listo lo voy a dejar ahí porque ya tienes razón deberías perder tu cambio tiene razón tiene razón tiene razón yo pensé en 2022 iba a iniciar de otra manera pero usted inicia tiene razón tiene razón cierro micro con lo que acaba de decir cierro micro ya cambia el tema ya cierra pero es que usted usted es el que vende este humo usted vende esta imaginación que es más que el mío usted ha creado ese humo yo no lo he creado usted ha creado ese humo y yo te refuto con pruebas yo te digo como va a ser más Vinca que Almirón y Vinca estaba jugando en la tercera y Vinca ahorita no tiene a ver y Almirón es delantero titular de la selección paraguaya sonota a ver ¿de qué se lo cómo se lo explico? son audiencias de Newcastle titular se lo puede explicar ¿dónde está Vinca? se lo puede explicar con manzana para que entienda y usted después pero deje hablar pues ya habló usted argumenta pero me estoy tratando de ayudar déjeme hablar al contrario lo quiero ayudar para que no quede después porque usted está quedando mal en vivo déjeme ayudarlo y ahí yo hablo lo voy a ayudar porque lo ayudo un poquito ayúdeme lo ayudo lo explico yo a ver ayúdeme yo lo explico usted no crea eso ayúdeme y de ahí yo hablo a ver para empezar yo te entiendo y me voy a ir por tu lado me quiero quizás chapar del lado que tú has querido oír en esto tú dices que Vinca tú lo has dicho tú lo has dicho Vinca tiene condiciones ahí no te discuto tienes condiciones pero de repente lo que tú has querido decir es que Vinca a futuro de acá porque Vinca ¿cuántos años tiene Vinca? 19 años si no me equivoco es muy pobre pero si eso es lo que he dicho pero no has dicho eso en la tarde pues señor no lo has dicho recién cuando te has puesto a pensar lo has dicho por eso déjame que te ayude pues hermano termine 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 al final decide venirse a Alianza y nunca más regresa a Inglaterra y ahí va a seguir pensando de que Vinca es más que que Almirón y no puedes comparar a un jugador con otro pues de selección no puedes comparar o sea no hay comparado no lo puedo no lo puedo como que no lo comparó ya has dicho que Vinca es más que Almirón ya siga siga no puedes hacer esas comparaciones ya siga siga hablando cuando termine le voy a hablar con Manzana para acabar si entiendo pero yo lo voy a dejar hablando tu postura yo no entiendo pero por qué no entiendo si sigues pensando porque tiene a ver ¿te terminó? para hablar no me interrumpa ya te hable ya señor ya te lo quise ayudar no me interrumpa lo vengo diciendo de la una de la tarde el señor Almirón juega en el Newcastle y es titular en la selección paraguay ¿correcto? el señor Vilca juega en la tercera división de Don Caster y en la reserva de Newcastle estamos de acuerdo ¿hay puntos en comparación? no porque el presente de Almirón es este y el presente de Vilca es más abajo a lo que yo me refiero es que para mí Vilca lo he dicho a la una lo he dicho a las cuatro lo he dicho en otra plataforma tiene más condiciones técnicas que Almirón y por ende en algún momento si él sigue la ruta Vilca va a ser más que Almirón en el Newcastle o en la misma selección peruana eso es lo que vengo diciendo de la una de la tarde con manzanas ¿y qué me refiero? ok si Almirón si Almirón fuera extraordinario Almirón no estaría en Newcastle seguramente en otro equipo top porque es buen jugador Almirón y si Vilca fuera más que Almirón no estaría en las inferiores del Newcastle pues hermano no estaría en el Real Madrid en el PSG estaría en el Manchester te voy a decir lo que pasa es que Almirón ya tiene un tiempo allá jugando en el viejo continente mientras que Vilca recién ha llegado revise el historial de Almirón ahora sí entendió revise revise el historial de Almirón a ver revísalo le pido por favor que lo revise pero por favor revise es más técnico señor Almirón es más rápido que Vilca es más rápido que Vilca tiene mejor ubicación tiene mejor remate de distancia que Vilca hermano ¿qué más quieres? ¿qué más pruebas quieres? pero eso es lo que tú dices ¿qué más pruebas quieres? pero por eso es lo que tú dices no es lo que yo digo los números lo dicen no lo has visto jugar a Almirón de repente lo que ocurre es que tú no lo has visto jugar a Almirón no lo has visto jugar y le faltas el respeto a Almirón y cito yo te estoy diciendo que Almirón es malo Almirón es malo yo te estoy diciendo que Almirón tiene condición por algo está donde está por algo ese por algo ese titular en su selección pero si un periodista paraguayo me dice mira Almirón Almirón es malo Almirón es malo a ver le enseñe la captura del periodista paraguayo por favor para ver qué le ha dicho señor el paraguayo usted nombre usted lo conoce a Vilca van a decir Vilca Vilca ¿quién es Vilca? ya pues vienes acá a milonguear este señor encima que lo quiero ayudar más se quema señor por favor o sea que usted cree usted cree que los periodistas no investigan pero no lo conoce señor los periodistas paraguayo están preocupados en sus jugadores que salen algunos que han emigrado en jugadores de su selección que van a estar mirando un chiquillo peruano de 19 años Centurio por favor ahora entiendo por qué Valencia le decía Sandro Sandro te voy ya te voy ya te voy ahora entiendo por qué ¿sabes por qué Valencia? porque Valencia es de la ideología tuya hay que hablarle con manzana él no entiende como tú por qué hay que hablarle con manzana y después cuando uno lea la con manzana te agrandan la cancha porque lo que me acabas de decir bueno ya listo ya ya lea los comentarios la gente ya ha sido clarito a buen entendedor pocas palabras nada más a buen entendedor ¿qué le ha pasado hoy día señor Centurio? no te dije busca busca Almirón su data de Almirón busca su data de Almirón no la quieres buscar yo te la voy a buscar a ver Almirón yo te la voy a buscar su data de Almirón te la voy a buscar ¿cuántos partidos tiene Vila como profesional? escúchame como profesional ¿cuántos partidos tiene Vila? escúchame pues te lo voy a demostrar acá Almirón mira Almirón es un jugador que tiene 28 años ¿correcto? 28 años ya ha estado en Cerro Porteño lo va a quedar acá ha estado en Lanús se ha ido a Estados Unidos de Estados Unidos se fue al Newcastle tiene 28 años ¿ya? y los paraguayos dicen en qué momento va a explotar lo dejo ahí ¿correcto? mientras ¿cuántos años tiene Vilca? Vilca Rodrigo Vilca el otro tiene 28 Rodrigo Vilca ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene? 19 ¿cuántos? 21 21 años es obvio es obvio que Almirón tiene más recorrido es obvio pero entonces no lo compare pues ¿por qué lo comparas? no ¿tú has iniciado este humo? yo no he iniciado no solamente usted lo ha comparado lo he comparado a ver entiende ya voy a cerrar este tema lo que te quiero decir es así práctico el señor Almirón tiene todo el recorrido que tiene todo el recorrido que tiene pero para mí más condiciones técnicas tiene Vilca que Almirón ¿se entendió? clarito clarito ya facilito ahora si entendió clarito más condiciones técnicas para mí tiene Vilca que Almirón si usted le ve bueno si usted le ve claro hasta Chento bueno Chento le está le está diciendo un improperio a su estilo señor usted porque eso que lo tiene cerca usted y no pero bueno no estoy comparando te la estoy diciendo clarita el señor tiene 28 años y todo un recorrido de Estados Unidos al Cerro Porteño tal 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 pero ya puede Vilca tiene 21 ¿para qué lo comparas? Vilca tiene 21 y yo a su a su ¿para qué lo comparas? a su 21 años le veo mejores condiciones técnicas que Almirón listo con manzana no puede bueno voy a leer algunos comentarios mejor señor porque realmente usted es muy desesperante pero ha sido clarito ya 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 he sido clarito con lo que saludos para que mi Guzmán en Estados Unidos deberían hacer control de alcoholemia dice antes del programa dice ya que después dicen cualquier dice pachotar recién comienza el 2022 y la gente no puede señor por favor le están patirando dice por favor saludos saludos para Henry Millones a este acá dicen siento vergüenza interna dice por favor siento Dios mío acá bueno Taquechizara que venga Alianza y haga su campaña en Alianza señor saludos para Mauro Amaro Pé todo el día en peleo por Almirón por Almirón dice mi vecino ha roto su cable con un alcatel con un alicate perdón por la desesperación de escuchar que Vilca es mejor que Almirón hoy no voy a dormir bien dice pensando en Almirón por favor tiene condiciones tenidas Luis Bejarano Espinosa y con lo que me dijo y con lo que me dijo el paraguayo me forzó mi tesis nada más el paraguayo Juan García y su apellido segundo apellido era Mamani Juan García Mamani pero está paraguayo y Dios mío este señor mejor me río Alexiño usted en la tarde dijo que hablaba con los paraguayos el tío ni siquiera sabe el prefijo a ver a ver acá Alexiño dice yo si le creo a Chentujea es verdad ese periodista estaba en Paraguay cuando habló con Chentuje estaba viendo videos de Larisa Riquel me dice por eso ahí le respondió dice Carlos Santiago ahora no puede señor Chentuje me acabo de atorar con el pollo de mi estofado al escuchar que Vilca es sucesor de Almirón por favor dice José C. Basurto pero señor si para usted el peruano no tiene técnica ay ya me he hecho acordar ustedes decían que el peruano no tiene técnica y ahora como dice que Vilca tiene más técnica que Almirón claro porque los estoy preparando porque veo a Almirón y veo a Vilca pero el peruano no tiene técnica usted lo ha dicho de su propia boca sí pero lo veo con Almirón y Almirón no le veo cosas diferentes a que Vilca yo los he visto los he visto los he visto a los dos los he visto a los dos por eso lo digo los he visto a los dos y de acá un tiempo de acá un tiempo no quiero que vuelva a pasar son audiencias distintas como cuando le dije a usted y ese es un ejemplo clarito ¿por qué está Cueva en la selección y no Benavente? dijiste tú yo te dije porque Cueva tiene mejores condiciones técnicas que Benavente pero si Benavente se ha formado en España que está en el Madrid Cueva tiene mejores argumentos técnicos que Benavente y ahí está el tiempo me dio la razón cierro micro cierro micro el periodista analiza en base a lo que sucede en el momento en el momento yo no me voy a poner a analizar ahorita algo de Vilca que de repente no lo va a lograr entonces yo no puedo decir como usted Vilca no jugador Vilca la tele técnica ¿qué pasa si Vilca no pasa nada y vuelve al Perú y su carrera está en el debacle ¿y ahí qué va a decir? es que usted está opinando volvemos a lo mismo no señor usted opina usted opina en algo que no ha sucedido volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo está diciendo Vilca y Vilca Vilca tiene más técnica que un volvemos a lo mismo de Paraguay que está jugando en Inglaterra claro porque es mayor pues es mayor obvio tiene que estar obvio tiene que estar tiene 28 años y después me dijo que yo no lo entiendo que yo no es que no lo entiende sino que lo estoy explicando con manzana ya no entiende ya no sé cómo explicarte ya no sé si la gente me ayuda o después el público al final es espectador cambiamos de tema porque de acá pasan unos años y el que queda en evidencia eres tú no el público porque el público se va a acordar le va a decir Centurión tenía razón pero el público es así y va a decir Michael el que va a quedar en evidencia eres tú como yo me puedo equivocar el que estoy quedando como un payaso ahora soy yo porque estoy en el programa que usted lo está haciendo en un circo y la gente se está riendo y se carcajea y se ríe y se mata de la risa porque bueno pues lo que está hablando yo estoy con usted yo estoy hablando con usted yo espero que cuando invite a los periodistas paraguayos espero que no cambies tu versión pero por eso espero cuando ellos te digan el paraguayo te diga porque te ha dicho que el paraguayo no sabe nada que no sabe señor yo le voy a decir al periodista paraguayo lo han comparado a su mejor jugador con un Vilca y tengo por seguro que el periodista paraguayo nos va a mentar ya sabes dónde y se viene del programa hermano ok y se va a ir ok y me va a decir ustedes están locos de frente me dicen ustedes están locos ok ok pues señor siga hablando siga hablando porque ya el periodista amigo paraguayo te va a decir las cosas como son y vamos a ver quién queda como un papanata ahí vamos a ver vamos a ver ahí su sonrisa la quiero ver donde la van el periodista paraguayo se la va a hablar con usted porque yo voy a decir el que planteó ese fue ese señor ahí en el telecrito listo mira lo que está hablando sigue hablando porque yo a la final sé quién soy y cómo soy pero mira lo que estás hablando pues señor ¿se da cuenta de lo que ha hablado el día de hoy? ¿se da cuenta de lo que ha hablado? sí correcto me ratifico y te lo estoy explicando con manzana y no entiendes ya no sé qué puedo hacer si tú con manzana te lo explico y no entiendo y no entiendes por favor señor usted ya realmente y no entiendes hasta ahora lo he querido llegar hasta en la noche para que recapacite o sea ¿cómo me estás ayudando? para que recapacite ¿qué quieres que recapacite? ¿cómo puedes decir que Vilca es más técnico que Almirón y hace tiempo tú decías que el futbolista peruano no tiene técnica y ahora dices que Vilca sí tiene técnica o sea Vilca sí tiene técnica pero Jotub no tiene técnica que esté en la selección Tapia no tiene técnica que esté en la selección ¿sabes qué pasa? Vilca en Ramos no tiene técnica que esté en la selección entonces pero me dice que Vilca sí y Vilca no está en la selección entonces yo escucho y yo digo este señor Sandro Centurión este periodista y la verdad que si hubiéramos salido nosotros por señal abierta y no por cable que eso es por seguro hermano que hoy día era nuestro último programa porque nos bajaban el dedo en uno no, no, no para no nos bajaban el dedo en uno no, tenlo por seguro que no que la gerencia lo banca a pesar de a veces las tonterías que hablan tenlo por seguro que no porque han visto el programa algunos colegas y me han dicho Sandro Centurión usted sabe me dijo usted sabe me han dicho pero bueno yo soy perfil bajo señores que se están burlando de usted no lo quieren decir no lo quieren decir no lo quieren decir usted sabe se burlan señor y usted no se da por favor o sea soy la burla pero se están burlando de lo que ya señor soy la burla y usted me recomienda a mí que yo me compre el manual y usted debería comprarse el manual porque lo agarra es de Gilberto o sea soy la burla agarra es de Gilberto por favor soy la burla pero es que no se da cuenta ya no sé ni qué decirte porque la verdad la verdad ya me rindo ya me rindo porque ya me rindo ya no sé ni qué decir te lo explico con manzana te explico cómo es la cosa te explico este detalle y tú sigues que la burla que esto después cuando viene la gente y te habla y te dice no 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 pero eso pero yo yo voy a decir que Vilca tiene en qué ya qué técnica tiene Vilca ya no 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 por Almirón ya a Vilca yo a Vilca yo a Vilca le veo a Vilca le veo panorama de juego a Vilca le veo recorrido a Vilca le veo a Vilca le veo más este identificado con la marca poco usual a Vilca lo veo un jugador más fino en el tratamiento de balón al señor Almirón lo veo con este dribbling largo mientras que a Vilca lo veo bien pegado con el pie o sea es un jugador que si le dan la debida importancia ya porque están tratando de traerlo a Alianza Lima es un jugador que le va a dar no por algo los de Newcastle dijeron aguanta que se adapte vamos a prestarlo a esto a un equipo de tercera división que usted se molestó que usted dijo no cómo va a ir a tercera división pero el nivel es fuertísimo es un jugador que yo veo con ciertas características interesantes para el puesto y me atrevo yo me atrevo a decir que técnicamente y no físicamente porque le falta todavía y hasta mentalmente es más que Almirón para mí la realidad es que Almirón está en el Newcastle en el equipo titular y en la selección eso es obvio el momento es diferente entonces yo lo veo de aquí a futuro a este Vilca si es que no me decepciona con todas las cualidades que le veo de que sea un jugador interesante para el equipo que esté y para la selección nada más cuál es la broma cuál es la mentira cuál es la con manzana se lo estoy explicando caballería nada más bueno voy a leer bueno voy a leer algunos comentarios señor por favor por favor Rafael de la Cruz o sea los que trabajan en el Newcastle son ciegos eso quiere decir por eso lo ponen en tercera dice claro Tony Yin claro mañana ya no sale Ruffer Yin dice se van se van de Deca de la lupa Luis Bejarano Espinosa tienen el tiro del fuego con la marca de la serpiente dice ahí está Papucho Boy Vilca espero que no sea un pecho frío como el engreído de Valera dice saludo para Max Vega Upa mentalmente más que Almirón mentalmente estoy escuchando hoy día saludo saludo para Teoro Yagire le llaman dice por favor saludo para River Bebeo Almirón si se adaptó en Inglaterra y Vilca no pero Vilca es más fuerte mentalmente no pero perdón 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 pero estamos viendo las edades también pues Almirón tiene 28 años Almirón tiene 28 años ojo y Vilca recién tiene 21 a ver saludo para Alberto Galindo panorama de juego comprometido con la marca fino con el balón pegado pegado con el pie y por qué no juega en mi caso el dígame señor explíqueme está bien porque está en un proceso de adaptación que ya tiene que dar el salto está en un proceso de adaptación a Vilca no la han llevado para que resuelva a Vilca la han llevado para que sea a futuro a Vilca no la han llevado ya ven resuélveme la Premier League no es como lo de este de Uriel Sely Uriel Sely no iba a ir al Racing a resolver el problema del Racing iba como apuesta la gente la gente se confunde y dice clubero Aguilar al Manchester City ya tiene que jugar no es así no es así y yo tengo que decirle las cosas como son así me digan que vendo humo que estoy yendo que esto no importa pero se lo digo para que después no se estampe pero no puede titular por favor para que el señor Almirón sea titular también ahí en el cuadro del Newcastle él de a dónde va él va de la liga de Estados Unidos no puede él va de la liga de Estados Unidos es tan fuerte mentalmente Vilca que Alianza conversó con su representante y lo quiere traer o sea es tan fuerte mentalmente no 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 el representante han conversado pero no lo quieren soltar no va a venir Vilca Alianza no va a venir ese sumo no va a venir no va a venir y si viene si viene no va a venir usted que lo ha vendido que Vilca viene a Alianza usted lo ha vendido yo no lo he vendido yo ni hablo de Vilca usted está hablando de Vilca yo creo que entiendo otra cosa o de repente usted quiere ahí de repente hay frejoles de por medio y por eso usted está comparando a Vilca con Alirón o de repente hay frejoles de por medio lo único que puedo entender es eso y usted de repente por eso le ha dicho hable de Vilca 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 otra cosa no me explica no tiene argumentos ahora mete la ley otra cosa no me explico porque realmente lo que he escuchado el día de hoy lo que tengo que lo que tengo que soportar recién empieza el año o sea porque hablo de Vilca estamos 4 de enero y yo quiero imaginarme qué es lo que va a hacer y qué va a pasar en marzo en julio yo quiero imaginar porque recién empieza el año y mira lo que está hablando este señor pero bueno vaya a botar la basura vaya a botar la basura increíble o sea que realmente o sea que va a ser representante de Vilca mire pero todo lo que pero es que usted ha generado eso ahora soy representante de Vilca le dé técnica a Vilca dice a Vilca Dios mío ahora soy representante de Vilca Dios mío esto es terrible saludos para Pedro la misma que hacía con Valera y sus 40.000 razones desde Yacuadamba primero Valera ahora Vilca saludos para más hasta que hechizarte va a llegar Vilca Alianza si hace buena campaña Vilca se va al Barcelona señor dice lloro yagire señor la leyenda Farfán fue Holanda y triunfó dice por favor Alonso Cris Sandro Sandro Vilca a la edad de Almirón no voy a estar en la Premier voy a estar en segunda de Perú anótelo por favor tome nota tome nota es la adiós en el caballerito este año tendrá más patinadas ahí Juli ahora me da un derrame mira este Vilca llega llegó a los 19 años a al Newcastle ¿no? ¿ah? Vilca llega a los 19 años al Newcastle eh Almirón llega a los 29 30 años al Newcastle correcto él ya tenía que llegar a demostrar así que solamente lo dejo ahí nada pero Almirón llegó a Argentina pues hermano llegó a Lanús primero muy jovencito está bien está bien está bien pero llegó a la primera de Argentina a la primera está bien está bien y a los a los cuántos años llegó a perdón a los 30 años a los cuántos llegó a a al Newcastle a los 25 24 años 24 años 24 años 24 años 24 años 24 años así que por eso te digo esto en el futuro se se va a definir ¿no? en el futuro se va a definir pero bueno está bien la gente piensa que estoy haciendo comparaciones o rosas que estoy poniendo por encima Vilca simplemente yo tengo un concepto claro de acuerdo a la investigación el análisis aunque el público diga no los cibernatas ¿no? porque yo considero que hay gente que a todos no les va a gustar lo que digo hay gente que quizás entiende lo que uno está planteando que está facilito y con manzana pero yo entiendo que la gente está en Zainetti y todo lo demás listo ya me ha pasado como digo en su momento hablé de Cueva y todo el mundo me decía está loco cómo hace Cueva Cueva y Benavente está en el Real Madrid yo le decía está bien puede estar en el Real Madrid puede estar en el Juventus todo lo que tú quieras pero yo le veo a este chico condición y finalmente ese es el bravo esa es otra cosa otra cosa vamos a ver qué suceda no hable de supuestos pero yo no estoy hablando de supuestos yo estoy hablando pero que lo ha comparado en la tarde ya ha dicho que ya está cerrado ya está cerrado no errado sino cerrado ya ya no entiende ni con manzana entiendes ya 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 me voy mejor a dormir ya 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 bueno no vamos a ver dime la última bueno bueno dice señor sigan bueno yo sigo si quieren no hay problema yo este y leo comentario también de la gente a ver que dice a ver Mauro Amaro P inventa dice sobre el dirigente italiano inventa sobre la encuesta de Gareca ahora inventa dice ahora inventa sobre el periodista paraguario y de ninguno y de ninguno existe una propuesta una prueba real dice por favor bueno yo mire yo le voy a decir y está bien la broma y todo pero a todos los abonados y a cibernautas yo tengo cerca de 20 años en el periodismo deportivo ya no ya saliendo de broma no escucha ah o sea el otro fue broma ah ya ya el otro fue broma bueno 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 no 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 escucha 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 te estoy diciendo fuera de bromas porque yo entiendo que la gente comenta y todo y a mí me gusta el sainete me han dicho copia y todo y el señor Silvio Valencia es el instaurador el iniciador el señor copia el señor no conversa con nadie el señor bueno está bien como broma pero yo le voy a decir al público abonado y a los cibernautas yo tengo más de 20 años haciendo periodismo deportivo y en 20 años que no conozca siquiera al con todo respeto al cocinero de un club correcto he estado en copas américas en mundiales eliminatorias juegos olímpicos juegos bolivarianos juegos panamericanos entonces en salas de prensa entonces no un poquito para aclararle al público entonces está bien la broma está bien la broma un ratito un ratito está bien la broma pero eso no tiene nada que ver simplemente escúchame no tiene nada que ver simplemente para aclararle a los abonados no a los abonados porque saben mucho tiempo siguen a los cibernautas es una persona que está más de 20 años metido o sea no va a conocer mínimo un dirigente no va a conocer mínimo un representante no va a conocer mínimo a un jugador no va a conocer mínimo a un periodista extranjero no te pregunto te pregunto eso que tiene que ver con lo que acabas de decir no es que lo que acabas de decir que el señor el señor acabas de leer no tiene nada que ver por eso procesa no tiene nada que ver con lo de Almirón ni Vilca te estoy diciendo lo que acabas de leer que dice que el señor inventa copia que el dirigente que este que habló con este que no conoce a nadie porque esto viene de lo que dijo el señor sigo Valencia y entramos en Jode y todo lo demás no tiene nada que ver con Almirón Vilca pero eso es lo que te estoy diciendo entonces he estado en una serie de eventos este es un móvil yo levanto el celular y me respondo o sea yo no me invento correcto no estoy hablando de Vilca y Almirón estoy hablando en relación en otro contexto en otro contexto a un comentario que lees que el señor se inventa este se inventa el otro se inventa el otro me entiendo saliendo de broma yo puedo fallar puedo dar una información puedo hablar pachotá como dicen todo lo demás pero las cosas como son ¿no? o sea en 20 años que no conozca a nadie entonces ¿para qué estoy? las cosas como son ¿no? así que no me pico porque la gente pensaba que me estoy picando y todo lo demás pero hay que aclarar pues ciertas cosas aclarar ciertas cosas porque hay gente que de repente no conoce mi trayectoria y está bien no la tiene que conocer yo no soy la estrella la estrella es la noticia la noticia es la estrella ¿correcto? la estrella público abonado y los que están estudiando periodismo es la noticia no el periodista entonces quiero aclarar esto para que la gente pues diga por si acaso nada más no tiene nada que ver con lo de Vilca y con lo de esto ojo estoy hablándolo en otro contexto nada más lea los comentarios si quiere la última porque tenemos tres minutitos lea nada más bueno a ver Luis Bejarano Espinoza y cuando no le da la derecha el señor se ve con picaflor usted no conoce un dirigente italiano dice Taquechi Zárate ya se picó dice no 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 picado simplemente aclarando nada más no me picaba saludos para Pedro Salvador Méndez pero por algo es el número dos señor o es finta nomás dice saludos para soy el número mil Jorge Enrique Sala Sala dice ahorita se va seguro no no se va a ir el señor no creo que se va no se va a ir no se va a ir no se va a ir que enribiones lo veo fastidiado señor Centurión no ese es el precio de la fama de ser el número uno de nuestro que tiene control emocional por favor demuestre control emocional dice si soy el primero que pido del control emocional a ver nada más Andy Moreno dice señor Chentujé me acabo de crear la cuenta como Juan García así como me indicó a qué hora me envíe el IN para ingresar ojo solo que dijo 10 minutos nada más y un minuto más dice a qué chistar a ese señor conocemos su trayectoria lo que usted no acepte es cómo habla de cosas que no está acorde al fútbol dice señor por favor por favor dice no se pique no 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 me pico lo que pasa es que a mí me gusta hablar no solamente cosas de fútbol me gusta contribuir hablar de otras cosas también porque nosotros estamos para el fútbol pues y así ganamos más adectos como la esposa de don Fulgencio no veía el programa y dijo no me encanta porque hablan de todos los temas ahora sí me gusta el fútbol y ahí está pues caballerito siga siga la esposa bueno dice que le pidan disculpas arrodíllese por favor arrodíllese mejor me voy a dormir pídame disculpas saludos para Carlos Manuel Rodríguez Mendoza saludos de los parroquianos de los a la gente de los olivos pues señor saludo para Carlos Manuel Rodríguez Mendoza y los olivos muchas gracias Alberto Valindo señor Centurión después de su mensaje a la nación sigue pensando que no estamos a su nivel alto de análisis no 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 yo no he dicho yo no he dicho nunca el público el público nunca menciono por si acaso cada uno sabe lo que consume y lo que dice así que señor no me levante el pueblo porque yo jamás voy a hablar del público abonado ni mucho menos de los cibernatas pueden decir lo que quieren el tema es por qué tema aquí dice señor usted nos llamó troll nos llama troll cada vez que se molesta muy mal señor lo que yo digo es no me activen no me activen los troll nada más o sea yo le activo los troll claro encima yo yo le activo los bueno me voy señor no quiero activarle más troll nos vamos mañana mañana continuamos con mucho más esto fue Polémica Deportiva muchas gracias a los que siempre se conectan gracias Diego Atencio gracias Pablo Peña Claudia Díaz Carlitos Lizarra cuídese señor Centurión nos vemos mañana correcto nos vemos chao pero lea lea mis 23 que puse acá está su 23 mire acá está su 23 estos son su 23 lea lea mire su 23 lea mire su 23 lea Galece Cácer está Galece Galece está Cácer Carvalho también Trauco también Loyola también Corzo Loyola también lo puse a Loyola lo puse sí ahora no no porque ya no porque no estaba Brown sigue sigue es una sorpresa no sorpresa lo puse solito para que aprenda ya ya para 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 que yo me la jugué y te adelanté no me quedé con un imbécil como tú respeto guarda respeto mire 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 Santa María el 10 Ramos 11 Rodríguez 12 Aquino 13 Yotun el 14 es este el 14 mira ahorita le voy a decir un jor que él nunca creía Tapia mira ahorita le voy a decir un jor pero déjeme siga todo eso todo eso está en una selección pero 14 Tapia ya no no sigue el número 15 Carrillo el 16 Hurtado el 17 Cueva ahorita viene el jugador el 18 Flores ahorita viene el 19 Raúl Ruiz Díaz el 20 Guerrero el 21 Farfán el 22 Peña el 22 Peña ¡allí! ¡allí quiero que se quede! ¡allí! ¡allí quédese! ¿Usted qué decía? ¿le Peña? ¿qué señor? ¿y dónde está Peña? en la selección ¿dónde está Peña? está bien ¿dónde está Peña? ¿dónde está Peña? ya tranquilo pero te dije que Peña está bien a Peña no lo puso en los partidos y te dije va a estar Peña ya 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 está bien está tranquilo tome su agüita señor no que Peña no pueda ya no Peña el jugador de Gareca y también usted lo puso a Cela acá está Cela acá está Cela ahí lo puso a Cela ahí la Peña ¡y dónde está Cela! ¡y dónde está Cela! ¡Noooo! ahí la ¡Dó! 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 Gracias por ver el video.